Buenas noches lectores, yo soy Santiago Benjamín de la Cruz y estos son los principales titulares de este jueves. Si tengo visa de paseo, ¿puedo viajar solo con el pasaje de ida? Ya son cinco los bebés abandonados en el Cibao, el más reciente es hijo de una joven de 20 años. Chofer de Jennifer López y Alex Rodríguez atropella a paparazzi. Nuevo billete de 100 circulará desde mañana, estas son las características. Exhortan a familiares de fallecidos reclamar fondos de pensiones. Septiembre de 2018 fue el cuarto mes más cálido en el mundo desde 1880. Estas y otras informaciones puedes leerlas ampliadas visitando nuestra página web www.listindiario.com. ¡Gracias!